Buenas a todos, me llamo Sergio, más conocido como El Cruzado, y presento mi candidatura para COI. Soy un chaval que tiene 27 años y llevo 8 años en YouTube, el cual principalmente me he encargado de hacer gameplays, pero he intentado hacer todo tipo de cosas. Sin embargo, como yo estaba más con los estudios, o luego más adelante fue con los trabajos y demás, preferí seguir haciendo el mismo contenido, y estuve así unos 5 años perfectamente. La cuestión está en el que hacer 5 años lo mismo, pues termina cansando, y he decidido en ese sentido coger y hacer streaming. De momento, como estoy comenzando con el tema de Twitch, lo que he decidido ha sido subir vídeos de algo que la gente no vea, principalmente un poco por miedo de que me vean que aún hay cosas en construcción. Es cierto que ya me he puesto con el tema de los overlays, he puesto con el tema de animación y demás, y poco a poco estoy construyendo una comunidad donde antes no había nada, pero sin embargo, estoy muy motivado con esta nueva etapa de mi vida, en el sentido de pasar, de hacer vídeos, gameplays, de grabarlo, renderizarlo y subirlo, a directamente hacer directos, y luego ya intentar cortarlos y traerlos poco a poco a mi canal de YouTube para que gente de ahí se intente animar y venga para este canal. Y lo curioso de eso es que cuando me he puesto a trabajar en esta nueva etapa, al poco tiempo, Ibai comentó de que estaba buscando streamers que tuvieran entre 1 y 100 viewers, cosa que cumplo perfectamente los requisitos. Sin embargo, estoy deseando poder trabajar en un equipo tan guay como es Koi, realmente es un grupo que siempre he seguido bastante de cerca, sobre todo con el tema de LOL, también con el tema de Ibai, y por supuesto, alguno que otro de Koi, lo sigo desde hace ya muchísimo tiempo, y la verdad, me haría ilusión poder trabajar con personas como ellos. Tengo también un equipo bastante amplio, por un lado tengo focos que me iluminan, no como Carola, tengo por otro lado una pantalla verde. Realmente yo creo que el Chroma le da bastante diversión. Y también tengo un ordenador gaming que me permite jugar a gran parte del catálogo que va saliendo últimamente. Me considero una persona trabajadora, bastante cabezota en ciertos puntos, pero lo que hace que sea tenaz con el trabajo. Me considero amigo de mis amigos, y también una persona bastante amigable en líneas generales, y por supuesto, una persona que trabaja en equipo. Sin nada más que decir, gracias por ver este vídeo, y espero que nos veamos pronto. Adiós.